Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de Gera 5 Online Y sean bienvenidos amigos al undécimo capítulo de la serie de las misiones de la agencia Y lo primero amigos que tengo que comentar y es que amigos el undécimo capítulo lo voy a grabarlo totalmente a solas Porque mis socios y mis amigos Spider Giri, Alberto Renegade y el maestro Seris Marcos no pueden estar Por lo que les mando un saludo desde aquí Y bueno amigos hoy en el undécimo capítulo vamos a hacer amigos la parte 1 de filtración en South Central Y lo primero amigos que tengo una novedad muy importante y os lo voy a enseñar en primicia Y es que amigos en la actualización semanal han sacado una cosa muy especial y os lo voy a enseñar ¿Y por qué me voy a surte sanandreasuperautos.com? Porque amigos aquí está la sorpresa No vamos a ir a ordenar por precio y es que amigos es la siguiente sorpresa Se lo voy a enseñar en 3, 2, 1, pum Aquí lo tenemos amigos y es que amigos en la actualización semanal han puesto ni más ni menos que el Karim Kuruma blindado Totalmente gratis Si amigos totalmente gratis han puesto el Karim Kuruma blindado Y ojito porque el Karim Kuruma blindado tiene que ver con la parte de la actualización golpes Y bueno amigos y se supone que el Karim Kuruma blindado me lo voy a pillar en el undécimo capítulo Así que tengo la oferta del Karim Kuruma blindado que cuesta 525.000 dólares ¿vale? Y es porque hice amigos la misión el golpe de fleca que es cuando se desbloquea el precio especial del Karim Kuruma blindado Y os lo voy a explicar un poquillo en que consiste este coche El coche perfecto para ir con pendientes dilatadores en las orejas Pelinado, pelo, pincho y vaqueros extra grandes Cómprate esto y nunca te volverán a tomar por un camellito de 3 al cuarto Esta edición evita que un error se convierta en tragedia gracias a su blindaje Y os voy a enseñar amigos las estadísticas del vehículo que son las siguientes Velocidad máxima, buf, es la leche la velocidad máxima porque casi tiene 4 rayas, casi 5 rayas tiene La aceleración casi 5 rayas, es brutal, le gana un poquillo, tiene más aceleración que velocidad máxima Pero bueno, ahí está muy bien La frenada pues solamente tiene una rayita Y la tracción pues solamente la tiene pues a 4, muy poco, casi al 3, casi 3 rayas casi eh Pero tienen 4 pero menos eh Y la verdad que está bastante bien Y bueno amigos en la vida real este coche es el Mitsubishi Lancer Evolution No sé si es el Mitsubishi Lancer Evolution o es el Toyota Canary Porque es que acabo de ver antes por el móvil que coche era en la vida real el Karim Kuruma blindado Y me ponía que era el Toyota Canary Pero yo más bien amigos me voy a basar mejor en el Mitsubishi Lancer Evolution Que es como está Y bueno se supone que me lo puedo pillar en estos colores que podemos ver No lo puedo pillar en rojo, en rosa, en amarillo, en naranja, en verde, en azul, en negro y en blanco Yo obviamente amigos me lo voy a pillar en rojo ¿Y por qué en rojo? Porque me lo quiero pillar Y amigos no lo vamos a comprar Y luego vamos a entregarlo directamente Y quiero que nos lo entreguen en el garaje de la agencia ¿Qué os parece amigos? Sí Y nada amigos pues ya tenemos ya el Karim Kuruma blindado Y totalmente comprado Así que ya se supone que recibirás tu Kuruma blindado en tu garaje en breve Pero bueno amigos pues está el Karim Kuruma blindado Desde el jueves 18 de... Bueno perdón desde el jueves 16 de junio hasta el miércoles 22 de junio Así que está esta semana gratuito por si lo queréis conseguirlo Y no solamente eso sino que también hay ofertas también en la oficina del Securo... En la aplicación del SecuroServe de la oficina Y es que han puesto amigos para hacer los garajes de... El garaje de exportación a un precio reducido Y puede que me lo pique para hacer alguna serie Aunque me quede con 17 millones Porque tengo 18 millones pues sí Y bueno amigos pues espérate un momento que si me ha olvidado Madre mía las prisas que son muy malas Se me ha olvidado amigos comenzar La parte 1 de filtración en subcentral Madre mía las prisas son muy malas Vale que quiera ya cogerme ya mi coche Pero bueno eh... Lo tengo que hacerlo Bueno pues se me ha olvidado en este caso Bueno amigos tengo la caja fuerte 5000 dólares que me acaban de dar Y ahora si amigos vamos a iniciar sesión en la red de la agencia Y vamos a comenzar amigos con la que sería La parte 3 Bueno la última parte del contrato de DR3 Que es filtración en subcentral Filtración en subcentral Investiga la señal detectada en Davis Y encuentra la copia de la música robada de DR3 Y lo vamos a comenzarla pues ya Es la última... Investiga la señal detectada por última vez en Davis Ok vamos a confirmarla y vamos a comenzarla ya Ok pues nos ha dicho Imani Que es en el barrio donde se crió Cuidado eh Así que Franklin De los datos en Davis con el contacto de Franklin en las familias Ojito podemos empezarla ya Vale ahora si amigos Eh... Podemos decir a... Podemos hablar con el guardia de seguridad de la recepción si quieres salir Vale me la acaban de entregar amigos Perfecto Vale pues ya tenemos amigos el Karim El Kuruma blindado en el almacén Bueno se encuentra en tu almacén de vehículos ¿Cómo que almacén de vehículos? Si lo tengo en el garaje de la agencia No lo entiendo yo Vale es... Vamos a ir al garaje amigos Y vamos a salir con el Kuruma blindado Y bueno amigos Lo primero que muchísimas gracias Porque en el décimo capítulo Ni más ni menos que lo reventamos Con 7 likes Solamente faltaban 3 likes más Si hubiésemos llegado a los 10 likes Y vamos a concentrarnos amigos Vamos a ir con el Kuruma blindado ¿Vale? Vamos a ver si nos saca... Si llegamos al garaje Rápidamente ¿Vale? Vale Llegamos al garaje Y vamos a ver Pues se los abu... Ahí le tenemos Bueno La verdad que no está nada mal Lo único que le puedo cambiar Le va a ser los cristales Que son como en naranja Y la verdad que este es el Kuruma blindado amigos La verdad Que el Kuruma Está totalmente personalizado ¿Vale? Como lo podéis verlo Tiene lo que sería Estos son las ventanillas Estas anti... Las ventanillas blindadas Y así es como sería amigos El interior del Kuruma blindado Tiene como la cárcel esa de... Ya no me acuerdo La protección esa del chasis En caso de que vuelques Que el coche vuelva de una Y ojito La verdad que el Kuruma blindado Está bastante guapísimo Bueno amigos Pues vamos a salir con el Kuruma blindado Y vamos a salir ya del garaje Y ojito Vais a flipar Con la aceleración que tiene Porque es brutal Vamos a ver Salimos de la agencia Me llama Tito Franklin Vea hasta Chamberlain Hills Ojito amigos Que nos dirigimos Al barrio de Franklin Madre mía Vale Vale tenemos que reunirnos con Vernon Vale amigos Bueno vamos al barrio Donde vivía De Franklin En el modo historia Que era la casa De su tía Denise En este caso Y vamos a ver Pues vale Tenemos que reunirnos En el centro de ocio Que es este Vale Si mal no me acuerdo Si es este Sube Al Kalbacabe Oye pues La aceleración del Kuruma Es brutal amigos Soy Vernon De las FD Vienes de parte de Franklin No Espero que te haya contado Lo que sucede Porque esto se va a poner Ok Nos fuimos al Kalbacabe Espérate Y te damos un momento La radio Vale Lleva A Vernon Hasta Cipres Flats Vale Bueno amigos Me acaba de escuchar La emisora de radio Y había una canción De DR3 Ojito Había una canción Ni más ni menos Que de DR3 Ojo que nos cierran El paso del tren Pero nada No nos ha pasado nada Bueno amigos Mañana Domingo 19 de junio Vais a tener amigos El duodécimo capítulo De la serie De las misiones De la agencia Del Gera 5 online En el cual amigos Haremos La parte 2 De filtración En sud central Y lo haré Acompañado De mi gran amigo Spider Guiri Que mañana Si que va a poder Ir a tener mañana Al único socio Y amigo Que va a estar conmigo Por lo menos Así que Bueno Estamos ya llegando Al destino Y ojito Porque esto amigos Se puede venir O está bastante guapísimo En alban y carbacate Porque está totalmente Personalizadas Madre mía Está bastante guapísimo Vamos a ver Tenemos que ir a esta parte Y vamos a ver Que se viene Adiós Interrumpe el intercambio Bueno Que se viene Se viene a liar Se viene a liarla Ah que encima Son los slots Cojonudo Vale Vamos a ir a romper El trato Empezamos matando Gente Elimina a los traficantes Vale Ostias Pues son muchísimos Traficantes Vale Empezamos aquí matando Va a ser algo complicado Vale Vamos a ver Donde están los demás Que es que no los vean Los demás Vale Elimimos a este Perfecto Vamos a hacerlo Poquito a poco Porque es que si no No podemos Ojo Revitamos Hay un medio de gasolina Uy Creo que he eliminado Algunos eh Y encima Hay un Imponte Fuenes ahí Donde está No lo veo Ojo Cuidado esa explosión Vale Ahí están Ahí están Vale Quedan tres Traficantes Cuidado ese coche Que puede haberla Palmado Uno menos Nos quedan dos Traficantes Queda uno eh A por la furgoneta Queda solamente uno eh Queda uno Y se supone que El último traficante Tiene que estar aquí Creo que estaba aquí ¿No? Aquí está Mírale Mírale Venga Fuera Roba el equipo De fabricación De meta Vale Se supone que tengo que robar Amigos la furgoneta Ya me he visto antes He visto un vídeo De esto ¿Vale? Y ahora tengo que hacer los siete Y es escapar de los lots Madre mía Claro Los lots son los que llevan Estas cosas A ver si conseguimos Escaparlo de los lots Porque nos están pillando ¿Eh? Vale Para que no sepáis Amigos Me he comprado Por si acaso Chalecos blindajes ¿Vale? Porque si no No puedo No puedo pasarme Esta misión Si no quiero morir En esta misión Así que Cerramos la puerta Y nos escapamos De los lots No se donde Habrá que llevarlo Pero bueno Vale Además tenemos que matar A los lots Si o si ¿Eh? Como sabemos Como ya sabemos Los lots Amigos Van en moto ¿Vale? Así que va a ser muy fácil Matarlos Y ya está Madre mía Si los tenemos A ver por donde los tenemos A los lots Vale Ya no nos están persiguiendo Los lots Por lo que veo Vale Pues vamos a ver De momento ¿Vale? La radio totalmente Apagada Como no Para no tener problemas Con el copyright Así que pues nada Vamos a ver amigos Bueno Y espérate Que ahora se nos complica Porque viene la policía Madre mía Dos estrellas de búsqueda Y viene la policía Por nosotros Vale Se supone Que hemos alertado A los policías ¿No? Vale Pues vamos a escondernos Amigos En el túnel del metro Que ya se supone Que estamos muy cerquita ¿Vale? Y se supone Que me están Ahora mismo Disparándome ¿No? Vamos a intentarlo Vamos a ver El túnel del metro Tiene que venir Justo ahora Aquí está Aquí está Aquí está El túnel del metro Y creo que vienen En coche O me lo ha parecido Ver a mí ¿Eh? Vale Vamos a perderles De vista Por el túnel del metro Además justo venía Por ahí el tren No me jodas Pero menos mal Que no me lo he comido Con patatas Vale Yo creo que los Lods No van a poder ir A por nosotros Porque me estoy escapando Por un túnel Si lo hago Lo hago Venga Hasta luego los Lods Como lo sabía ¿Eh? Como lo sabía Gente Como lo sabía Que escapándome Por el túnel del metro Es que soy Soy un crack macho Es que yo las huidas Y más con la policía Que si con los Lods Pues mira Lleva el equipo De fabricación De meta Al punto de entrega Vale Pues vamos a salir Amigos Del túnel del metro Y vamos a llevar El equipo De fabricación De meta Al punto de entrega Que no sé Donde está El punto de entrega Porque ahora Lo adivinaremos Vale El punto de meta Bueno La fabricación De meta El equipo De fabricación De meta Lo tenemos Justo detrás La parte trasera De la furgoneta Que lo podéis estar Viendo Lo que es eso Que son como Una especie De bidones Y unas cajas ¿Vale? Eso es lo que hace La metanfetamina Que es una droga ¿Vale? Para que lo sepáis Así que chicos No teméis drogas Ya lo estoy diciéndolo ya Que las drogas Son muy malas Así que Pues nada Vamos a ver Además No esté ni muerto Menos mal Porque me ha tocado Lo que sería El blindaje Me ha tocado Lo que sería El blindaje Pero por si acaso Amigos Tengo 10 blindajes Super pesados Que por si acaso Me podían hacerme Me podían hacerme Falta ¿Vale? Y está Pues nada Lo tenemos Casi a 2 kilómetros Bueno Más bien A 1 kilómetro Y 50 metros Nos tenemos muy cerca ¿Eh? Pero que muy cerquita Lo tenemos amigos Vale amigos Una vez que Llevemos el equipo De fabricación De metal Punto de entrega Nos volveremos A la agencia Y tendremos que esperar Una llamada De Franklin Para poder hacer La segunda Misión La parte 2 De filtración En South Central Así que Por ahora amigos Espero que el undécimo Capítulo Lo reventéis A muchos likes A muchos likes Que nos lo merecemos Así que Y vamos a ver Ya se supone que amigos Que habéis podido ver Como tengo el Karikuruma Blindado En este caso Que es como Nos lo han entregado Que yo pensaba Que me lo iban a entregar En la segunda Planta del garaje Y no Era menos Y no No, no, no Lo hemos puesto Nos lo han entregado Justo la primera planta Así que bien Aunque bueno Yo creo que Puede que cambie amigos Lo que sería El color del Karikuruma Lo voy a dejarlo Como Dejarlo rojo Esto si es verdad Y el otro Creo que lo voy a dejarlo Como en negro Creo que como Tal y como viene El Karikuruma No se como dejarlo En este caso Pero bueno Que os lo enseñare Que os lo enseñare Para los próximos capítulos Vale Estamos llegando Al punto de entrega Que se supone Que será Este garaje Ya hemos llegado Hablaré con Franklin En cuanto tenga algo Ok Podemos saber Pues este es el punto de entrega Me acuerdo Que la primera misión De las Misión de la agencia Era una misión De seguridad Bueno Si no No me acuerdo Era una misión De seguridad Y tuvimos que llevar Bueno En este caso Que estaba Como decirlo Como detenido Yo que se Que estaba En problemas Lo tuvimos que llevar A este punto Si no me acuerdo Que era en este punto Si Vale amigos Dejamos la furgoneta En el punto De El equipo De meta En el punto De entrega Misión superada Consigue que Que Vernon Que Vernon Que Vernon Investigue la filtración Vale Y amigos Yo creo que Vamos a llamar A nuestro Kuruma blindado Que venga hasta aquí Vale Y Bueno Podemos saber Si nos llama ahora Franklin Bueno estoy tocadísimo Bueno no se estáis dando cuenta De la ropa Que me han dado Unos cuantos tiros Y se me ha notado Se me ha notado Bastante Vale Franklin se pondrá En contacto Para comentar Los detalles Desde la próxima fase De la investigación Vale Y ojito Porque ya tengo Amigos La caja fuerte De Los ingresos diarios Del club nocturno Vale Tenemos ya la caja fuerte A tope Que es Dos mil diez dólares Bueno Dos mil Doce Eh Doscientos diez mil dólares Bueno Más bien son Doscientos diez mil dólares Y la verdad Que el Kuruma blindado Mola eh Así con las Con las ventanas Así como cristalín Eh Totalmente Eh Tuneadas Molan Pero A mi es casi Como que No me va mucho el color Pero bueno Está bastante guapísimo Así Pero bueno No se yo Pero ojito La aceleración que tiene es brutal Porque tiene como una especie De De nitro Que lo podéis estar Escuchándolo Y es que es brutal La aceleración Del Karim Kuruma Del Kuruma blindado Eh Es que es brutal Madre mía Es brutal la aceleración Que tiene Luego Eh Me imagino que el Kuruma Se puede Creo que tunear No se si Llevarlo un momento Amigos A Al taller Bueno si lo voy a llevar Voy a llevarlo al taller A ver que tal Porque tengo que esperar A que Franklin Contacte conmigo Y creo que va a ser hora De visitar un poco Amigo Nuestro taller Así que Me supone que ya El taller Ya lo hemos dejado Pues para guardar vehículos Y tal Pero si amigo Vamos a ir a un momento A nuestro taller Que creo que me da tiempo Vale Y creo que si Vale Pues No hace falta Ni que marque el GPS Porque se donde está Mi taller Y yo creo que Vale ya me llama Frank Vamos a ver Vamos a ver Vale ok Se supone que los vallas Están Están ahí Vale Ojito Vale Tengo problemas Si es que los vallas Están ahí Vale Ya sabía yo Que Dando una vuelta Pues No se iba a llamar Franklin Como la otra vez Me acuerdo que Que cuando hicimos La misión de filtración En la alta sociedad Parte Parte 2 Se supone que Franklin no nos llamó Y tuvimos que esperar A una llamada De Franklin Antes de comenzar El décimo capítulo En este caso Y bueno Vamos a ver Que se puede Que podemos hacer Amigos En el taller En nuestro En nuestro taller Vale Estamos aquí Vamos a Vamos a personalizar Un poquillo El Kuruma blindado Vamos a ver Se le puede ponerle Blindaje al máximo Y eso quitaría bastante Vamos a ver Parachoques Uy El parachoques mola El parachoques mola Splitter de carbono Motor Escape Uff Mola también En clase Me da igual Las luces Puedo poner luces En el neón La apreciación Localizador Y el seguro Todo riesgo Están La matrícula Creo que Me lo voy a personalizar Voy a cambiar El amarillo Lo voy a poner El amarillo Sobre negro La pintura Vamos a ver La pintura Esta ha puesto Un rojo Vale Creo que voy a ponerle No se si un rojo Torino O Voy a ver Que tal queda Lo que sería Voy a ver Que tal Voy a ver Dónde está El Vale Si se lo estoy Lo estoy dibujando A ver Morado Y hacer un morado Chillón A ver que tal queda Y luego El color secundario Que sería De las ventanillas Ala Que guapísimo Ala A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que tal quedaría Un Un morado Un blanco hielo Morado Bueno la verdad Que está bastante guapísimo Así eh Pero Bueno la verdad Que ese sería un color Como los coches Que tengo Que es como si fuera Un color Real Madrid Yo creo Que No es que le Pegue mucho Al coche Pero Lo voy a poner Amigos Un No sé Que color Ponerle En este caso Un amarillo De carreras Eh No Ya que estoy Voy a dejarlo Amigos Con un Rojo Rojo Torino Vale Y luego Lo otro Creo que le puedo Ponerle Vale Es un naranja Amanecer Morado Naranja Chillón Mola La amarillo de carreras Hostia La amarillo de carreras Mola eh Yo creo que lo voy a dejarlo Como en plan negro A ver si hay plan negro Que está aquí El negro En este caso Aquí Voy a dejarlo Un plan negro Carbón Un negro Así es como yo lo quería Dejarlo en un principio Si Un negro Un negro carbón Creo que voy a ver Es que voy a poner Creo que un negro Un negro carbón Creo que está bastante bien No sé No sé que sea diferencia Pero un negro carbón Eh Voy a poner afil a negro Yo creo eh Bueno la verdad Es que mola bastante Así Un negro Si voy a dejarla Así yo creo eh Luego el emblema de la crib Lo puedo ponerlo Los faldones Es que los faldones Cuidado los faldones Cuidado los faldones Que los faldones Aquí es otra cosa El alerón El tema del alerón Esto está guapísimo Se puede cambiar el alerón Color secundario Cibre de carbono Alerón GT Puedo poner este Alerón GT Suspensión Transmisión El turbo El turbo Que hago el turbo Tuneado La aceleración Le sube a tope Y las ventanillas No Bueno se puede poner las ventanillas Pero es que las ventanillas Ahí le queda pollo feo Nosotros vamos a dejarlo Tal y como está Que así está bastante guapísimo A mí me gusta tal y como así Así me gusta a mí Y nos vamos a dirigirnos Amigos A la agencia Así que Pues la verdad Que mola bastante Kuruma blindado Así eh Un rojo Sobre negro Le pega ahí Creo que sí Le pega ahí un rojo Sobre negro Pero bueno Eso lo decidís vosotros Amigos Como lo queréis Que lo personalice Pero bueno Así como un Negro rojo Así es como mola Eh A mí me gusta más Así el color Eh Ya lo digo yo Vale Pues vamos a ver Vamos a dirigirnos A la agencia Y vamos a ver ¿Cuál es la segunda misión Amigos? Vale Pues la verdad Que está bastante guapísimo Bueno amigos Recordad que El lunes Eh El lunes 20 de junio Vais a tener Amigos El cuarto capítulo De la serie De las misiones Bueno el cuarto capítulo De la serie De Batman Arkham City Y por la tarde amigos Puede que tengáis Un gameplay De Fortnite O de O de Red Dead Redemption 2 Online Que hace tiempo Que bueno Tienes que grabar Red Dead Redemption 2 Fue a solas Y puede que la haya Y puede que la haya Acompañado Pero bueno Bueno dejamos aquí Nuestro Kuruma blindado Que es que la verdad Que el Kuruma blindado Está bastante bien Vale Nos han dado pues Una centena 10.000 dólares Vale Y no será la agencia Amigos Y vamos a ver Cuál es la segunda misión De filtración En South Central Antes de Finalizar El undécimo capítulo Así que Vamos a ver amigos Subimos a nuestra agencia Y antes se supone Que cuando hemos llegado Se nos habían bugueado Las puertas del ascensor Porque pensaba Que me había quedado Atrapado dentro del ascensor Pero bueno Vale Subimos por nuestras Subimos por las escaleras Y vamos a ver Y vamos a ver amigos Cuál es la segunda misión De filtración En South Central Vale Ojito Me ha subido la caja fuerte Ahora tengo 5.250 dólares Vale Iniciamos sesión En la red de la agencia Y vamos a ver amigos Cuál es la segunda misión De filtración Vale Vale amigos Se vienen los Segunda parte 2 De filtración En South Central Los vallas Enfréntate a los vallas Enfréntate Enfréntate a los vallas Sospechosos De haber robado La música De D.R.Dri Bueno Si antes era Davis Si antes era lo que sería Investigar el rastro De los datos En Davis Con el contacto De Franklin Y las familias Pues ahora Tenemos que investigar Ahora tenemos que Enfrentarnos A los vallas Que son sospechosos De haber robado La música De D.R.Dri Madre mía Pero esto amigos Lo tendréis Mañana domingo 19 de junio En el duodécimo Capítulo de la serie De las misiones De la agencia Del GTA V Online Que lo haré Con mi socio Y mi gran amigo Spider Giri Que me lo ha dicho Que va a estar Así que Y esto lo tendréis Mañana amigos En el duodécimo Capítulo de la serie De las misiones De la agencia Del GTA V Online Que va a ser pues Filtración En subcentral Parte 2 O lo llamaré Filtración Subcentral Parte 1 O yo que se No se No se como llamarlo Bueno amigos Nos venimos aquí Donde hemos comenzado El undécimo Capítulo Nos ponemos Por aquí Cambiamos La cámara Vale La giramos Aquí un poquito Y ahí estamos Vale La A ver si lo puedo Aquí Vale Ahí Bueno no se A ver si lo puedo A ver si lo puedo Girar a la cámara Colocarla Bien Ahí estamos Bueno amigos Pues vamos a dar Por finalizado El undécimo Capítulo De la serie De las Misiones De la agencia Que espero Que lo rebetéis A muchos Likes Nos lo merecemos Amigos Que hoy En el undécimo Capítulo Lo que hemos hecho Amigos Es la parte 1 De filtración En South Central En el cual Amigos Nos hemos tenido Que dirigir Hemos tenido Una llamada De Franklin En el cual Teníamos que Dirigirnos A Chamberlain Hills Que en este caso Es el barrio De Franklin Donde vive La tía De Franklin Que en este caso Es la tía De Nis En este caso Y teníamos que Reunirnos en el centro De ocio Con un tal Bernor Y se supone Que teníamos Que nos hemos subido A su Albánica A su Albánica Albacade Y hemos conducido Amigos Hasta un punto Donde Hemos conducido Hasta Ciprés Flats Que donde Teníamos que ir Y se supone Que hemos tenido Que interrumpir Lo que sería Como un Trato Hemos tenido Que interrumpir Un trato Y bueno Y hemos tenido Que matar A los que habían Allí Y todo eso Haciendo Haciendo el trato Y bueno Lo que hemos hecho Amigos Es matar a todos Hemos robado La furgoneta Con unos componentes Con el equipo De meta Y luego amigos Después hemos tenido Que escapar De los Lodges Más con la policía Que teníamos Dos estrellas De búsqueda Y nos hemos Escapado Amigos Por el túnel Del metro Y luego amigos Hemos llevado La furgoneta Al punto De entrega Y ya una vez Acabada la misión Amigos Pues nos hemos Cogido El kuruma Nos hemos cogido Nos hemos cogido El kuruma blindado Y hemos tenido Que esperar A que Franklin Nos llamara Y nos hemos dirigido Amigos Al taller Para personalizar Un poquillo Nuestro kuruma blindado Que le hemos Ni que le hemos Cambiado Lo que sería La El color principal Que le hemos puesto Un rojo Le hemos puesto Un rojo Torino Y la Y el color secundario Le hemos puesto Un negro Vale Negro normal En este caso Y ya está Y luego amigos Hemos subido A la agencia Y hemos cogido Y hemos visto Cuál es la segunda Misión De filtración En subcentral Parte 2 Que tenemos Que ir a ver A los vallas Amigos Ahora tenemos Que enfrentarnos A los vallas Que son sospechosos De haber robado La música De DR3 Pero eso amigos Lo tendréis mañana Domingo 19 de junio En el duodécimo Capítulo De la serie De las misiones De la agencia Del GTA V Online Y lo voy a Hacerlo Y lo voy a Hacerlo Ni más ni menos Que con mi socio Y mi gran amigo Spider Giri Y desde Y bueno amigos Y desde el canal De Raúl SGM7 De Grime Crack Nos despedimos Y nos vemos Mañana amigos Y nos vemos Mañana amigos Domingo 19 de junio En el tercer Capítulo De la serie De Batman Arkham City Y por la tarde Amigos Vais a tener El duodécimo Capítulo De la serie De las misiones De la agencia Del GTA V Online En el cual En el cual amigos Haremos la parte 2 De filtración En South Central Que se vienen Ahora mismo amigos Enfrentarse A los vallas Y Adiós Shhh Sonido Gracias por ver el video.